Con el fin de estar mejor preparados en la lucha contra la delincuencia es que se realizó una reunión entre las autoridades de la Fuerza Pública y el Grupo de Seguridad Comunitaria de Quebrada Onda, en el distrito de Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón. Uno de los aspectos que se conversaron durante esa reunión fue una mayor presencia policial en esa comunidad para garantizar la seguridad de las personas que residen en la zona. Quiero felicitar a la comunidad, a la ONDA, la cual se ha organizado ya hace poco tiempo y el día de hoy se está invitando a Fuerza Pública para que se integre a un trabajo productivo que han venido desarrollando poco a poco a la comunidad. Entonces quiero felicitar y estar a esas comunidades porque eso se trata de que nos organicemos y que nos hacemos un trabajo conjunto con todas las asociaciones de desarrollo. Tuvimos la presencia de la Fuerza Pública, al Teniente Ángel y al Teniente Carrillo, hoy aquí en la comunidad de Quebrada Onda para hablar temas de lo que estamos haciendo nosotros con el Grupo Organizado, que tenemos más de 241 personas en el grupo, en el chat, y que hoy asistieron más de 60 personas a la reunión, y que queremos ir coordinando con la Fuerza Pública más asistencia y más acuertamiento a nosotros, al grupo, para seguir adelante. Las autoridades destacan la importancia de este tipo de reuniones en la lucha contra la delincuencia.